¡Hola! ¿Ya estás suscrito a las alertas noticiosas de Letra Fría? Hacerlo es muy sencillo. Solo envía un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA seguida de tu municipio al 317-129-3958. ¡Y listo! A partir de ahora, todos los días podrás recibir las alertas noticiosas a diario. ¡Es gratis! ¡Gracias!